Por decir algo, acaba de iniciar sesión. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Qué color de medias usas? ¿Cómo te llamás? ¿Cuánto calzas? ¿Qué cantas en la dulce? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué le dijo un fideo al otro? ¿Por qué tenés eso en la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Foto de perfil. Un cuestionario profundo, social y prácticamente inútil. La base de datos de virus ha sido actualizada. Vieto, Caidús, Mauricio y Marco. ¿Papá Noel o los reyes magos? Los reyes magos. ¿Papá Noel? No, Papá Noel. O sea que vos festejas el 25 y aquel festeja el 6. Sí, sí, claro. ¿Pan dulce con o sin fruta brillantada? Sin fruta. Yo prefiero el chocolate. Yo a fruta, yo sí. Fruta, sí, muchas frutas. ¿Cómo fruta? ¿Cómo fruta? Es horrible. En la camiseta, ¿el 1 o el 2? Yo el 2, 1. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta más el 2? No, él es el mejor lo que pasa. Ah, por eso. En realidad salió del primer torneo, agarramos, tiramos camiseta y el primero que salió, 1 y 2 y quedó así. ¿Se decide así por lo general o hay alguna dupla que, alguno que siempre dice, ah, yo quiero el 1, yo quiero el 1, yo quiero el 2. Hay alguno que le gusta el 1, sí, y a nosotros por lo general no hay igual y justo quedó así. Sí, sí. Y quedó el 1 o yo y entonces. Son más lo que le gusta el 1 que lo que le gusta el 2. Exactamente. Sí, obvio, obvio. Perdón, ¿en Toronto qué te tocó? El 2. Ah, bien, era el chileno. El expediente por lo general era con el 1. Claro. ¿Playa, Positos o Punta del Este? Punta del Este. Punta del Este, toda la vida. ¿Para jugar también? Sí, obvio. Sí, sí, cada uno sí. A usted le pregunto, ¿gaito coloradas o rubias? Qué buena pregunta. Rubias. Rubias. No es la cosa que vaya a tener hijito colorado también. Y se complica. O sea, ya es determinado. Kairus, ¿morochas o canosas? No, morochas, ¿cómo canosas? Morochas. ¿Bitch o indoor? Beach. Beach. ¿Arena fina o arena gruesa? Fina, fina. ¿Finita arena finita? Sí, sí. ¿La gruesa no se limpia más fácil? ¿Arena más gruesa no se...? Más o menos. Se hace más pesada también. Sí, saltan menos. Se hace más pesada y es más difícil. Y la última para Vieto. ¿Nanxin o Toronto? Tremendos torneos los dos, pero me quedo con Toronto. ¿Qué es muy tranquilo? Sí. ¿Tiene la Bieber? Tremendos torneos. Gracias por ver el video.